vamos a reaccionar a 30 curiosidades acojonantes de God of War. ¿Por qué? Porque J.Woolen ha subido nuevo vídeo y God of War sí que nos lo hemos jugado en este canal y nos lo hemos visto y sabemos cuál es. Encima mañana empezamos God of War Ragnarok, básicamente, y tenemos muchas ganas. Yo por lo menos, que no me ha llegado el día que me tenía que llegar, estoy un poco de los nervios porque quiero jugarlo ya, tengo muchísimas ganas. Y así refrescamos un poco la memoria gracias al vídeo de este hombre. Intenta no llorar. Eso es difícil. Yo lo voy a intentar. ¿Lo vamos a conseguir? Pues lo diremos dentro de 36 minutos y 53 segundos que dura el vídeo. Por favor, no me hagas llorar mucho. Estás monísimo. Destruir el Olimpo, eso es cosa del pasado. Ahora... ¡Pillado! Están muy preocupados por el comportamiento en su hijo. Ya verás cómo ve al Papa la nota de matemática, madre mía, que... No, mejor... ¡Buah, esa escena! ¡Te ponen los pelos de punta! ...a nuevas responsabilidades. Necesito berro amargo, ¿te importa? Es una flor blanca del huerto. Un puñado. Está bien. ¿Recoger flores? Soy el puto dios de la guerra. ¿Qué diablos hago recogiendo flores? ¿Puedes matar a algo tan grande? Eh... ¿Es el mismo doblador? Sí. Creo que puede. Solo si está distraído. Traduce esas runas, chico. Aquí pone J. Woolen. ¿Es un dios nórdico? ¡Hostia! ¡Que sí que ha pillado a los mismos! ¡Oye! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Tú vaya... tú vaya pasada, ¿no? ¡Vaya pu... vaya... vaya puta currada! ¡Me cago en dios! ¡Que le des a like con una de tus flechas! ¡Y te suscribas cuando lance mi hacha al botón de suscribirte! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué buena! Estas son 30 curiosidades acojonantes de God of War. ¡Buah! ¡Los pelos de punta ya va a empezar, ¿eh? Cuando nos enfrentamos a Sigrun... El consejo de las Valkirias, durante nuestros primeros intentos podemos ver como Jormungandr observa nuestra pelea con bastante interés desde la distancia. ¡Hola, Juan Carlos! Pero si morimos una y otra y otra vez... ¿Por qué estamos aquí solo para sufrir? Jormungandr acabará yéndose de puro aburrimiento porque tardamos demasiado en matar. Somos demasiado mancos y la pelea ya no le resulta entretenida. ¡Joder! ¡Pero bueno! Cuando por fin reventamos a la reina Valkiria, podemos conseguir el pomo de retribución, que nos permitirá lanzar el hacha del leviatán mucho más lejos. Si se lo lanzamos a la enorme serpiente, ésta se girará y nos mirará en plan... ¡Cagaste! ¿Papá? Adiós, chico. ¡Padre, ¿a dónde vas? ¡Padre! Cuando Sindri nos lanza una manzana... ¡Toma, cógela! Kratos la corta por la mitad con su hacha en lugar de cogerla. Ya que, según la tradición, en la antigua Grecia, lanzarle a alguien una manzana era una declaración de amor. Y si la cogías, es que estabas aceptando ese amor y confirmando que era mutuo. Por eso Kratos la corta. Lo suponía. Kratos es griego y sabe lo que significa. Pero Sindri no. ¡Qué desperdicio hacerle eso a esa manzana! La he dicho que no es mi tipo, va a ser antes. París le dio la manzana a Afrodita en los mitos griegos. Pero, ¿cómo iba a saber eso Sindri? Cuando encontramos la cabeza de Zamur congelada, si le lanzamos el hacha del leviatán a la boca... Podremos soltarle uno de sus enormes dientes, que caerá al suelo. Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. Si después de cortarle la cabeza a Mimir, pasado un tiempo regresamos al mismo árbol donde estaba preso, podremos pulsar círculo. Y Mimir reaccionará al ver su cuerpo aún en el árbol. Vaya, hay cosas que nadie debería ver nunca. Sí, este sí lo hicimos. Además, tras llevarnos su cabeza, el árbol muere. Pues cuando este estaba preso, el árbol aún tenía hojas y era de color verde. Pero al regresar, lo encontramos completamente seco. El nombre de Gresslin es muy parecido a Gressla, que significa terror en nórdico antiguo. Veremos que este dragón tiene unas alas muy pequeñas, como si estuviesen rotas y desgastadas. Esto se debe a que el dragón ha tenido que adaptarse a lugares cerrados, donde las rocas y pasajes angostos le han roto las alas. Cuando lo derrotamos, al caer, Kratos no le da la espalda y da un pequeño paso hacia atrás. Una referencia a que este aprendió de su error del pasado al ser aplastado por el coloso de rodas en God of War 2, cuando creía haberlo derrotado. Por eso Kratos ahora no le da la espalda a su enemigo hasta verlo muerto y da un paso hacia atrás. Y porque es un chulo también. Si regresamos donde está el cuerpo del dragón más adelante en el juego, encontraremos que sus restos se han ido descomponiendo con el paso del tiempo. Y ahora podemos ver más claramente su calavera, pues ha ido perdiendo la piel y las escamas. Cuando encontramos el vino de Lemnos, al abrirlo escuchamos una flauta. Esto es una referencia a la hija de Kratos, Kaliope, que tenía una pequeña flauta que Kratos le talló tal y como veíamos en este flashback de Chains of Olympus. También escuchábamos un tema con flauta llamado Kaliope en este mismo juego y que atormentaba a Kratos por los recuerdos de su hija. Al abrir el vino, a Kratos le invade la nostalgia y los recuerdos de su pasado en la antigua Grecia. En la vasija, no solo vemos a Kratos con las espadas del exilio, sino que por detrás vemos a los griegos tratando de reconstruir un panteón. Un guiño a cómo Kratos acabó con todo el Olimpo y Grecia jamás pudo recobrarse de esto. Kratos se niega a que su hijo conozca su pasado, por eso rompe el jarrón casi por acto reflejo. A lo cual Atreus le dice... Y es que en los anteriores God of War debíamos romper los jarrones para conseguir los míticos orbes rojos. Aunque, bueno, no era la única manera de romper jarrones en la antigua Grecia. Padre, ¿por qué odias tanto los jarrones? ¿Es que te han hecho algo? Esos jarrones me traen recuerdos muy sabrosos. El símbolo de este primer juego tiene ocho símbolos grabados. Muy sabrosos. Cada runa representa la primera letra de cada uno de los reinos de Midgard. Empezando desde abajo por Maspelheim. Y siguiendo hacia la izquierda, Ifelheim, Asgard, Svartalheim, Hilheim, Alfheim, Jotunheim y Banahar. Uy, pero el acento, ¿no? Midgard no aparece porque estaría en el centro de esos ocho reinos, siendo el noveno. También vemos la cabeza de Jurmunga, y que el símbolo es el Omega de Kratos. La misma forma que tiene la fíbula con el que porta el hacha del Leviatán. Y el símbolo que aparece de nuevo bajo el pequeño tótem de Kratos en el menú principal. Kratos solo toca el suelo con la espalda cuando morimos en el juego. Lo cual es una deshonra para un espartano. Tal y como le dijo a su hermano Deimos en Ghost of Sparta. Dios, qué feos eran. La espalda de un guerrero espartano jamás toca el suelo. Incluso en la muerte un espartano da la cara en combate. ¿Eres un espartano o no? Aunque, bueno, técnicamente sí que toca el suelo con la espalda más de una vez. Pues muchas, pero que lo haga siempre cuando muere es algo simbólico. Y un guiño a este lema espartano. Durante la primera pelea contra Valdur. Yo no lo recuerdo así, ¿eh? Kratos se tira al suelo con Valdur y lo inmoviliza con una técnica de lucha. Esto es el Pancration o Pancracio. Que es como se llamaba al boxeo griego en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. Y que Kratos conoce perfectamente. Pues parte del entrenamiento de los espartanos. Kratos era la lucha. Kratos no es que sea muy hablador, precisamente. Pero en esta entrega habla particularmente poco. O solo dice... Kratos practica el laconismo. Una forma de expresarse que nació en Laconia, donde estaba Esparta. Y que empleaban los soldados espartanos para comunicarse. De hecho, Atreus lo trata como a un soldado más que a su hijo. Eso es verdad. También en anteriores juegos, Kratos estaba en su tierra natal. Y tenía frases más elaboradas. Pero ahora, al estar en tierras nórdicas, al no dominar tanto el idioma, su lenguaje es más limitado. Atreus. Venga. Sabes hablarlo. No será tan difícil leerlo. Yo ya sé leer, chico. Sí, mira cómo leía tu padre. Pero... Espera. O sea, se supone que... Claro, es que como a nosotros nos viene en el doblaje en el que nos viene... Se supone que no está hablando en el mismo idioma de antes. O sea, con Atreus no habla como hablaba... Hablan en Futark, no en griego. Dentro del Lore no. Ah, vale, ahora entiendo. Claro, yo sinceramente pensaba que no hablaba tanto porque al final el que hablaba sobre todo era el niño. Como que también era como para poner esa frialdad de Kratos. Pero claro, no lo había pensado que las otras entregas igual hablaba más. A ver, es inglés, pero en Universe no. Ya, ya, por eso decía. Bueno, y para nosotros es en español, justo. Podemos coger la piedra que nos lanzará a algunos enemigos y devolvérsela para dañarlo. Y como no he hecho eso nunca, ¿eh? También si nos agachamos a recoger un ítem antes de recibir un golpe, nos llevaremos. Tranquil, cae, ¿eh? También cuando Atreus pasa corriendo, este puede aplastar sin querer a algunos de los animales que hay en el juego. ¡Atreus! Atreus tiene una cicatriz en la cara, cuya forma es exactamente igual a la marca de Kratos. De hecho, ambos la tienen sobre el mismo ojo. ¡Hostia! Kratos conserva la cicatriz que le hizo Ares en el otro ojo al llevarse a su hermano Deimos en Ghost of Sparta. Y en el vientre, la que le dejó Zeus en God of War 2. Al usar la ira espartana, podemos ver cómo la mayoría de músculos de Kratos se tensan al máximo. ¡Está potente, eh! Incluso aparecen venas por la frente y todo el cuerpo a causa de la tensión. Cuando el efecto de la ira espartana termina, sus músculos se vuelven a relajar. No esculpí estos músculos con el objetivo de pelear. Trabajé en este cuerpo para hacer esto por mi amada. La historia de Kratos comenzó cuando éste abrazaba su piel con las cadenas del Pacto de Ares. Y Atreus, al comienzo, se quema la mano al coger el cuchillo de su madre. ¡Hostia! Además, la venda que usa Kratos para curar al niño es la misma que recubre la marca de sus cadenas. Y cuando Atreus se enfada por primera vez en el juego... ¡Again! ¡Again! Lo vemos no ser. Un signo de que el niño está empezando a enfermar por su naturaleza divina. Cuando Freya ve las flechas de muérdago que Sindri nos ha regalado, ésta nos las quita inmediatamente. Y las quema. Ya que el muérdago es la única cosa que puede herir a su hijo Baldur. ¡Dios! ¡Eso fue maravilloso, eh! Por primera vez en el juego, lo que éste sostiene en su mano y lo que le está enseñando a Kratos es muérdago. Mira, soy Loki. Te lo estoy diciendo desde el principio, capullo. Planta cuyas hojas luego le vemos esparcir sobre los restos de su madre. De hecho, uno de los tatuajes de Atreus reza en nórdico. Yoganhog. Que es mente tranquila. Pero Yogan también significa nórdico antiguo, red de pesca. Y es que Loki es el inventor de la red de pesca en la mitología nórdica. La misma red que usaba Thor para atrapar a Loki cuando éste huye de los dioses transformado en un salmón. Y el pez que saca Sindri de su bolsa es, casualmente, un salmón. Además, saca un copes, una hoja egipcia. Y para colmo, en casa de Kratos hay una textura de un telar incompleto escondido con un símbolo que forma parte del emblema usado por Loki en los mitos. En el reino de Half-Life no hay sol. Si nos estamos en muchos de los árboles que hay aquí, observaremos que ninguno es completamente recto ni apuntan hacia arriba. Sino que se retuercen horizontalmente, apuntando siempre a la luz de Half-Life. Ya que ésta es la fuente de luz de este reino y actúa como si fuese el sol. Por eso los árboles de aquí son diferentes. En casa de Freya, si miramos detrás de esta tela, encontraremos colgado de la pared su manto de plumas. Estas no son sus alas de Valkiria. Ya que según Mimir, Freya sigue buscando sus alas de Valkiria. ¿Cómo que sus alas de Valkiria? ¿Freyya es una Valkiria? Era una Valkiria. Para que me quede claro. O sea, una Valkiria... O sea, ¿qué se necesita ser para ser una Valkiria? En plan, ¿cómo entras en esa crew? ¿Tienes que ser de alguna manera en específico? ¿Son guerreras como las Amazonas o algo así? ¿Ser de Valheim para empezar? Bueno, no puedo estar en esa crew, claramente. Necesitas ser la hostia. No me estáis poniendo buenas opciones, ¿eh? Es una especie. Ah, vale. Vale. Así que, ¿por qué iba Odin a esconder sus alas de Valkiria en su propia casa? Seguramente sea el manto de plumas que Freya usa en la mitología para convertirse en un águila. Tal y como vimos en el tráiler de God of War Ragnarok. El collar que lleva Freya es el Freezingamen, el mismo que Loki le robaba en los mitos. Si ampliamos el collar, podremos ver en su interior grabado con runas nórdicas el nombre de su hijo, Valdur. Otra muestra más del amor que Freya le profesa a su hijo. Que está muerto. Según avanzamos en God of War, Freya va teniendo cada vez más y más tatuajes. Que oscurecen su cuerpo, seguramente por la cantidad de magia vanir que usa. Hostia, no me di cuenta. El yelmo de cara Valkiria representa a un animal. El casco de Eir representa a un oso. El de Geirdrifull a un búho. El de Gondul a un boitre. Gondr lleva al de un cuervo. El de Hildur representa a un jabalí. El de cara a un carnero. Olrun al águila. Rota el ciervo. Y el de Sigrun a un dragón. Cuando entramos en el interior de Jormungand, Atreus dice... Y Gratos, God of War 3, mataba a Kronos desde el interior del titano. También el niño tuvo que adentrarse en el interior de la hidra en el primer juego. ¡Mancho a tu madre! ¡Qué rico! Dentro de la serpiente del mundo encontramos una estatua de un lobo. Que es igual a las que encontramos cuando luchamos contra el primer oro. Una referencia a Fenrir. Uno de los hijos de Loki y hermano de Jormungand. Y también encontramos restos de algunos edificios de Atleheim. Me da muchísima curiosidad en el 2 cómo coño lo van a juntar. Lo del tema de Loki. O sea, en plan... Me da muchísima curiosidad. No tengo ni idea porque claramente están haciendo su versión totalmente. Lo hizo un mago. Ya está. O sea, es una versión muy suya. De lo que están haciendo con la mitología nórdica. Entonces, me da curiosidad cómo lo van a conectar. De verdad. Ya sé cosas. No me hagan spoiler. Pero, no sé. En plan, veo cosas y digo... ¿Cómo coño juntas esto ahora? ¿Cómo lo has puesto? Con un porro tan grande como una catedral. Es buena esa, ¿eh? Al llegar a la montaña de Midgard, vemos un rostro grabado en la roca, con una cicatriz en el ojo. Este podría ser el rostro de Kratos grabado en la piedra, pues tienen la misma marca del ojo. Lo que emana de la boca es el aliento negro, que se parece mucho al miedo y la corrupción que se liberaban de la caja de Pandora en God of War 3. En el tráiler original de God of War, cuando Atreus entra en la cabaña, vemos las botas de Hermes a un lado. Las mismas que llevaba el dios Hermes en God of War 3 y que conseguía Kratos. Pero si miramos al fondo, también veremos el escudo de Helios, que aparecía en el mismo juego y que conocimos como el escudo del sol en James of Olympus. Eso que oímos es Valdur llegando en su dragón. Antes de pelear contra él, Kratos le dice a Atreus que se esconda. Y al final del juego, Kratos, en lugar de pedirle a Atreus que se esconda, le dice que coja su arco. Porque ya ha demostrado ser capaz de defenderse solito y que puede luchar a su lado. Es verdad. Justo cuando... Poca broma, la necesidad que le acabé yo pillando al niño. Porque es que es tan cómodo... O sea, está pensado de una manera que el combate con el niño es tan cómodo de pulsar... Tú estás pulsando el botón del niño que creo que era el cuadrado o algo por el estilo y al mismo tiempo estás peleando y está rotísimo que te cagas. Rotísimo. O sea, te puede caer bien o mal el niño, me la suda, pero es una cosa como para no usarlo. Ese es para mí el cuadrado. Es maravilloso. A mí me encanta. Cuando Kratos va a sacar a Treus, podemos ver el cacho de tela donde Kratos esconde sus viejas espadas del caos. Que luego esa escena es súper épica. ¿Vas a querer jugarte los God of War originales? Nunca digas. Nunca, sinceramente. O sea, ahora mismo no. Pero lo podemos llegar a poner en... la lista de cosas de jugar. Sinceramente. Es su falda. Es la misma tela de la falda que usaba Kratos en la trilogía original y que también lleva a Treus en su cintura. ¿Ah? Valdur dice... Creí que eras más grande. Ya que creía que Kratos era un gigante. En concreto, Farboti. Tal y como vemos en los murales de Jotunheim. El actor Christopher Judge, que pone voz a Kratos, rompió en lágrimas durante la grabación de esta escena la primera vez. No puedes cambiar. Tú siempre serás un monstruo. Lo sé. Oye, que no estamos en la treinta. Le pregunta a Sindri. ¿Y por qué Brock es blu y tú no eres? Voy. Oh, está bien. Muy buena pregunta, en realidad. ¿Ves a mis hermanos? No tan cuidados como yo. En realidad, él prefería trabajar con metas usando sus propias manos. Y su respuesta tiene sentido, porque siempre que vemos a Brock forjando, este lo hace con las manos desnudas, sin ningún tipo de protección. Esta enfermedad existe y se conoce como argíria, donde el consumo de plata coloidal puede afectar a las células de la piel y teñirlas de color azul. Sindri siempre lleva guantes porque tiene misofobia, miedo a los gérmenes y la suciedad. Entendido, Sindri. Ni hace fobia, miedo a tocar a otras personas o que le toquen. Aunque no dudó ni un segundo en enfrentarse mano a mano a Kratos para proteger el honor de fate. Sindri y Brock son conocidos en el juego como los hermanos Uldra. Los dos salieron cada uno con una Uldra, el equivalente a las ninfas de la mitología escandinava. Vemos a Brock comiendo. Sí, este trozo de carne pertenece a su montura, maldita madre, que se la acaba comiendo. Algo que molesta a Drew, ya que puede comunicarse con los animales que demuestra cuando invoca a Jurmunga. De hecho, hasta le cambia el color de ojos cuando despierta por primera vez este poder. El escudo que lleva a Modi tiene grabado el mismo símbolo que portan las puertas selladas que debemos abrir en el juego. Este símbolo es el Eijazmo, que significa yelmo del terror. Pues se grababan los cascos y escudos vikingos como el de Modi para proteger a los soldados antes de una batalla. Aunque a este no les sirve mucho. Toma. Tras acabar con Magni, Modi dice... Lo dice con incredulidad, porque Magni y Modi son de los pocos dioses que sobrevivirán al Ragnarok, según la profecía, y que ellos ya conocen. Es por eso que aquí Modi se da cuenta de que Kratos es capaz de cambiar el destino. Y por eso se asusta tanto. De hecho, cuando Atreus insulta a Sindri, la tormenta que escuchamos de fondo es provocada por Thor dándole una paliza a Modi, a quien encontraremos poco después magullado por los golpes de su padre. Y cuando Modi muere, al caer deja un rastro de sangre en el acantilado. No, como Baldur que nos dedica este bonito gesto. Pero al menos Atreus lo insulta con Sindri. En Helheim podemos ver como Kratos y Atreus tiemblan de frío debido a las bajas temperaturas. Y es que venir ya nos lo ha advertido. El águila de Helheim es Chrisville Gear que aquí también tiene cuatro alas como en la mitología nórdica. Cuando tratamos de huir de este reino vemos al águila aletear ayudándonos a crear las corrientes que elevan el barco. La tienda de Brock en el lago de los nueve encontramos un escudo que tiene una cabeza de Medusa en referencia a Medusa y al escudo de Perseo. Las manzanas de Idun que encontramos y que aumentan nuestra vitalidad son las mismas que en la mitología nórdica custodiaba la diosa Idun y es que estas manzanas eran las que otorgaban a los dioses su eterna juventud. El tatuaje rojo que cruza la espalda y hombros de Baldur significa maldito en referencia a como Freya creyendo proteger a su hijo lo hizo invulnerable condenándolo a no sentir absolutamente nada el resto de su vida por lo que Baldur en lugar de sentirse bendecido se siente maldito. Y en su pectoral izquierdo leemos la frase yo soy muerte ya que la muerte de Baldur es la primera gran señal del comienzo del Ragnarok es decir la muerte de muchos otros dioses y en su abdomen leemos las nornas de... bueno está claro que a Kratos no hay que invitarle a sitios con dioses vamos a aprender la lección porque tiene pinta de que cada vez que llega es como esas series de misterios que ven la gente que hay siempre un inspector o un detective y le invitan al pueblo o le invitan a la casa y de repente siempre muere alguien pues esto es literalmente lo mismo como cuando llega Conan por ejemplo no había pasado nada y de repente llegan y a tomar por culo a todo el mundo ya verás el grado marxite cuando Kratos vaya a Egipto poca broma me encantaría ver mitología de Egipto era de las que más me flipaba cuando era pequeña sinceramente o sea recuerdo que la estudiamos un poquito en clase y era como por favor puedo estudiar más de esto y menos de la otra mierda que me estás enseñando las nornas son las deidades del destino en la mitología nórdica y son completamente independientes a los dioses ni el mismísimo Odín podía influir en las decisiones de las nornas así que este tatuaje de Valdur va dirigido a su padre Odín quien está obsesionado con el destino y con evitar el Ragnarok y es un coleccionista de profecías pero claro el objetivo es el control control del futuro control de su destino cuando Valdur muere podemos ver como le cae un copo de nieve sobre la mejilla y Valdur dice un final muy triste pues la flecha de muérdago de Atreus le hizo sentir todo por primera vez y al morir este se alegra por poder sentir la nieve por primera vez este primer copo de nieve marca la llegada del fin Bull Vita el preludio del Ragnarok es decir un invierno tras otro sin descanso si volvemos a casa de Freyja escucharemos esto además la Freyja de God of War Ragnarok lleva el medallón que llevaba Valdur a su espalda que debió recoger del cuerpo de su hijo al final de esta entrega nos va a reventar la cabeza esta señora Aspelheim si observamos los pilares en llamas que iluminan la zona veremos que son las mismas columnas que usan los trolls como armas en el juego al contemplar muchas de ellas en el modo foto encontraremos mensajes ocultos en runas nórdicas que dadas la vuelta forman palabras como Kratos God of War Eric y Troll seguramente un guiño a Eric J. Valdés que se encargó del diseño de los trolls en el juego ahora me llaman y soy un trollazo Mimir llama a Thor un adelanto de la fisionomía de Thor en God of War Ragnarok a partir de hoy gordito estás a dieta además menciona que la serpiente reconoce a Trios solo dijo que el chico le resultaba familiar ¿yo? imposible referencia que Jurmangard es hijo de loco al entrar en la luz de Al pero ¿cómo funciona eso? si es un niño ¿cómo funciona? es que claro yo mi pregunta realmente es ¿cómo funciona eso? ¿cómo puedes? ¿cómo? no sé muchas preguntas pones en duda la fisiología de un dios igual sí sí efectivamente me has pillado me has pillado sí es que tengo duda es que no sé es que se me hace muy raro no sé por eso tengo muchísimas dudas de cómo van a cómo van a hacer la segunda parte sin spoilers ¿vale? por si acaso porque sé que ya ha salido el juego yo no he visto nada quitando los trailers pero no sé si no sé si mis dudas se van a responder sinceramente ¡ah! Kratos tiene unas visiones que lo sitúan en el mismo puente de Jotunheim al que llegaremos al final del juego durante una de las conversaciones en el bote Mimir nos da pistas sobre su procedencia de tierras célticas y cómo cambió su nombre que Mimir diga good fellows confirma que en realidad Mimir antes era Robin el bueno es decir el hada Puck y uno de los principales personajes de la obra el sueño de una noche de verano las runas nórdicas que rodean el marco de la puerta de la cabaña de Kratos rezan una luz para cegar a las mentes indignas no deja de ser un recordatorio de los hechizos protectores y marcas que dejó Faye por todo el bosque para proteger a Trius además todas las marcas amarillas que vemos cuando escalamos durante el juego y que guían todo nuestro camino son marcas dejadas por la magia de Faye que ya predijo cada paso de nuestro viaje tal y como luego comprobaremos en los murales de Jotunheim padre ¿y tú como conociste a madre? en un minijuego cuadrado triángulo x círculo joystick y que pierdo triángulo hasta que la maté si justo cuando vamos a hacer un ejecutivo se interpone la valquiria contra la que estamos luchando bastante romántico la verdad si golpeamos repetidas veces el aire con un combo de nuestro hacha atreus dirá pero bueno al igual que si lo lanzamos antes de saltar al vacío veremos como luego el hacha cae en la distancia al resolver uno de los puzles para abrir un cofre oiremos una referencia a las hermanas del destino con las que Kratos acaba en God of War 2 lo que le dice a su mujer Faye cuando Kratos la coge en brazos antes de quemarla es lo mismo que le decía a su hermano Deimos al enterrarlo en Ghost of Esparta Kratos y Atreus deben llevar las cenizas de Faye y Kratos ya porta en su piel las cenizas de su mujer y su hija desde la trilogía original Kratos le enseña a Atreus a usar el arco arma que ya dominaba al espartano en God of War 2 con el arco de Tifón y el de Apolo en God of War 3 humano Kratos le cuenta a Atreus la saliente historia el caballo quería vengarse de su enemigo un ciervo pero no podía matar al ciervo solo el caballo conoció a un hombre un cazador e hicieron un trato juntos mataron al ciervo y el caballo saboreó la victoria pero el cazador no liberó jamás al caballo y lo hizo su esclavo ¿qué era esto? pero que vengarse le costó su libertad espero que valiera la pena ¡se gilipollas! una metáfora de la historia de Kratos y su pacto con Ares la historia que narra el mapa del capitán del barco ya sabéis a quién no lo había pensado Dios es muy buena esa no he vuelto a por ti sí ahora me entero sí sí ahora me entero qué triste la visión de Zeus y Kratos en Kerkheim es parte de la paliza que Kratos le da a su padre al final de 4.3 por favor ya no no suéntenme Maspelheim tiene desafíos como los desafíos del Olimpo y las míticas arenas de combate de la saga con las espadas del caos podemos hacer el ciclón del caos lo de las espadas del caos es una cosa la carga espartana de Goz over Sparta y decenas de movimientos de la trilogía original cuando habla sobre Helheim Kratos dice y es que Kratos ya conoce de sobra el inframundo del mundo río hasta el cuerno con el que llama a la serpiente del mundo podría ser un guiño al primer God of War donde Kratos usaba otro cuerno para llamar pero estaba más chiquito la frase de es la misma que pronunciaba Zeus en God of War 2 el ciclo al que se refiere es al que inició Kronos pues el padre de Zeus destronó a su padre Urano fue este quien lo condenó a Kronos y a todo su linaje a que sus hijos mataran a sus padres por eso Zeus usaba esta frase al impedir que Kratos lo matara o eso creía podemos conseguir la armadura de Merluzo de la guerra la misma que conseguíamos en God of War 2 con la que nos disfrazábamos de pez no yo quiero esa armadura por el cual esta armadura tiene escamas cuando Mimir descubre que Kratos es el dios de guerra griego este dice estoy colgando de la cintura del maldito fantasma de Esparta no me llames así cuando Kratos le dice a Treus que hay consecuencias por matar a un dios matar a un dios tiene consecuencias Kratos se está refiriendo a todas y cada una de las consecuencias que se desencadenaron con las muertes de los dioses griegos que mató a Enlazada supongo que realmente nunca superas perder a las personas que te importan nunca Kratos lo sabe bien pues tampoco superó nunca la muerte de su hija ni de su mujer a manos de él mismo es que como para superarlo como su propio hijo lo mató mi hijo afiló su daga en ella justo antes de apuñalarme por la espalda el malnacido pensó que era su turno de liderar el clan y es que todo le recuerda a Kratos como él mató a su propio padre tenemos un ganador ese era el cofre número 1000 enhorabuena fantasma de esparta porque has ganado un micrófono de MSI que es el mismo que he usado para grabar mi voz en este vídeo y decir buena promo buena promo bien metida al disparar sus flechas Atreus dice cuando lanza una flecha normal y ossa para las flechas lumínicas traduciéndose como golpear y bruma para las flechas de conmoción que quiere decir trueno Atreus llama Charlie a la tortuga en la que vive un guiño al artículo de GameSpot de 2016 que aseguraba que el hijo de Kratos se llamaba Charlie y los de Santa Mónica Estudios decidieron llamar a la tortuga Charlie como mozo en la parte trasera del bosque salvaje encontramos una cámara de Odín pero en concreto hay una puerta que no podremos abrir de ninguna manera que permanece siempre cerrada detrás vemos unas escaleras pero poco más se sabe de esto mucha gente cree que la serpiente del mundo habla en inglés y dice joder te parece muy rebuscado ¿no? porque habla una lengua muerta inventada al igual que tampoco sabemos quién diablos toca el cuerno de Jurmungand cuando estamos en el ascensor durante varios momentos del juego vemos como Kratos trata de agarrar el hombro a Treus para reconfortarlo pero no se atreve porque Kratos como padre no se siente preparado un tío que ha matado a Kronos no se siente preparado todavía para ser el padre que a Treus necesita hasta que por fin lo hace ya empezamos de hecho no llama a Treus hijo hasta llegado este momento Atreus miente a propósito a su padre cuando le dice que no ha visto las visiones de Helga antes cuando te viste ¿qué viejo ? los ojos han desplazado me maté a mi padre fue tu padre en la salud Atreus miente a Drede porque sabe cómo es su padre y que lo que oculta lo atormenta por primera vez vemos a un Kratos que se preocupa por alguien de verdad y no solo por la destrucción del Olimpo no vemos al Kratos implacable que mataba dioses sin pestañear vemos el daño su ira hacia sí mismo el remordimiento la culpa vemos al monstruo por primera vez frente al espejo ya no soy tu monstruo vemos a un Kratos abatido por la pérdida de su mujer y el duelo de un ser querido en silencio no confundas mi silencio con falta de duelo llora a tu manera y yo lo haré a la mía y es que el verdadero responsable de que Kratos cambie se precipite se preocupe de que lo inunde el miedo por primera vez de que sienta esa tregua su hijo Kratos por primera vez tiene algo que proteger y también debe mirar a su propia historia a la cara para aceptar todo lo que ha sido y lo que hizo para poder ser libre de ese pasado del que tanto se avergüenza pero es la naturaleza de Loki tan cambiante e imprevisible lo que empuja constantemente a Kratos a tratar de ser mejor porque evitando que su hijo siga sus pasos matar a un dios tiene consecuencias Kratos logra al mismo tiempo salvarse a sí mismo y es en esta mitología nórdica donde Kratos ve a cada paso hijos que matan a sus padres padres intentan controlar el destino de sus hijos Kratos es un padre implacable que le recuerda constantemente a Trius todo lo que hace mal vemos a un Atreus que por primera vez sabe lo que debe estar sintiendo su padre cada vez que mira atrás y es que tanto Loki como Kratos son aquello a lo que más teme por encima de todo la mitología nórdica el cambio al final del juego llegamos a nuestra meta a Jotunheim el viaje de padre hijo llega a su fin en un sitio que encarna toda esta transformación que ambos sufren durante el camino pero nunca es demasiado tarde para aceptar lo que somos nuestro pasado nuestros errores ni nunca es demasiado tarde para intentar cambiar reescribiremos nuestro destino chico desde niño siempre vi a mi padre como ese superhéroe junto al que jamás podría pasarme nada malo era alguien que no tenía miedo a nada ni a nadie que sería capaz de mover montañas acabar con dragones cuya fuerza sería capaz de mover el mundo esa persona que le arrancaría la cabeza a cualquiera que me hiciese un solo rasguño que me salvaría la vida sin dudarlo una y otra y otra vez y que saltaría el vacío por mí pero ha sido al crecer cuando me he dado cuenta de que en cada uno de esos momentos mi padre estaba aterrado de que tenía miedo que actuar con valor significa hacerlo pese a estar cagado de miedo y que nunca quiso que fuese como él sino mejor con los años te das cuenta de que los padres envejecen y que por desgracia no serán siempre eternos por mucho que queramos oye es que si alguna vez mi padre ha cambiado en algo fue por mí nosotros los hijos somos ese cambio irreversible en esa historia algún día también seremos padres y solo de pensar en ello siento el mismo miedo que creas en toda esta odisea pero si alguna vez soy un buen padre espero serlo al menos la mitad de bueno de lo que lo has sido tú para mí gracias papá ya era de todos ser más padres no eh dale a like por esos padres tan increíbles y suscríbete para más vídeos que no estaba llorando hasta el pelo ¿qué es ese temblor? ¿tú también lo has notado? sí me ha parecido oír el perú de J. Woolen ¿qué está pasando? J. Woolen me lo ha dicho así ¿párate chico? se acerca el Ragnarok Joder ¿cómo nos lo vamos a meter por el culo también eso eh? Buah pues nada pues nada otra vez terminamos llorando es decir estaría guapo vernos un vídeo de J. Woolen y no llorar todas y cada una de las veces eh la verdad eh escuchar la beso del God of War 2018 y Joder cómo me emociona hostia pues igual a mí sí que me molaría o sea no necesariamente ahora pero igual en un futuro pasarnos la saga God of War en plan estaría igual bien la verdad entonces fíjate no lloré pues mira yo no había llorado hasta que de repente han puesto la voz de Kratos diciendo esas cosas bueno pues nada como siempre pues la apoya la apoya el vídeo lo de el doblaje eh una puta locura una putísima locura o sea eh cuánto cuánto le habrá costado eso o sea no necesariamente en dinero sino tienes que tener contactos ¿sabes? con contactos bueno a ver igual no sé los dobladores en España serán fáciles de contactar estamos hablando Juancho y yo que la parte que narraba Vic Kratos llega profundo y duro el resto del final yo creo que pega fuerte sobre todo es que depende muchísimo el cómo te pega dependiendo de tu relación con tu padre en plan si tu relación con tu padre es me no te vas a sentir eh como conectado porque la narrativa de J.Woolen de cómo es una relación entre padre e hijo es muy específica y hay una gran parte de personas que no tienen una buena relación con su padre o básicamente es inexistente entonces si no tienes esa buena relación con tu padre lo más seguro es que ni te llegue que digas vale es tu relación pero no me siento identificado nada los conoce porque trabajaron juntos en el vídeo de Vandal ah bueno pues mira esa es otra buena pues eso J.Woolen como siempre me ha gustado mucho el vídeo sinceramente encima está guay porque nos ha refrescado y así la memoria me ha gustado mucho como siempre de Vandal de Vandal Gracias.